Subtitulado por Jnkoil donde están los edificios más importantes como la Santa Sofía a la derecha también la orilla europea la mezquita de Mecidia, aquí a la derecha y a la izquierda, del otro lado, abajo del sol se ve la edificio, la academia militar de Beyler Bey el segundo puente, al fondo, son tres este, el primero, el segundo, esta cierta y hay como 20 kilómetros más cerca del mar negro tenemos el tercer puente el puente que es más reciente, inaugurado en 2016 para mí, mira, a la derecha tenemos una placa amarilla que está indicando, que está deseando la bienvenida en Asia Welcome to Asia voy a pararse de aquí poco tiempo, vamos a pisar empezar a pisar Asia Welcome to Aquí, ya Entonces llegamos en Asia Asia, hacia el centro hacia, hacia el centro